El primer capítulo se llama Supuestos Históricos del Estado Actual, ¿verdad? No, 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 ese es el tercer capítulo. Ah, ok. Lo que pasa es que en PDF, les decía yo, en Internet solo está el tercer capítulo. No aparecen todos los capítulos. No sé quién subió esa versión. Yo incluso la bajé, pero Los Supuestos Históricos ya es el tercer capítulo, ¿sí? Ok. Licenciado, disculpe, ¿sería entonces objeto y método de la teoría del Estado, el primer capítulo? No es el método, el método es el segundo capítulo. Le comento, la sección primera dice objeto y método de la teoría del Estado. El capítulo uno es objeto de la teoría del Estado. La teoría del Estado como ciencia política que estábamos platicando en la última, en una de las clases. Luego, el desarrollo de objeto de las ciencias políticas y la teoría del Estado en la realidad estatal. Esos serían, más o menos, de la página 21 a la página 53. Gracias, mi amor. Y también lo de Bobbio, ¿verdad? Este, la parte de... Otros cinco vienen más. En Bobbio, pues, los dos capítulos, tanto la dicotomía público-privado y la parte de sociedad civil. Bueno, yo digo que estamos listos. Bueno, todavía vienen algunos aquí, sumándose. Francisco, Rosalinda, dice como socio. ¿A qué se refiere como socio? No, era como si yo. Ay, muy amable, gracias. No, pues, ya estoy mejor. Fíjense que di positivo COVID, pero aquí virtualmente no les va a dar a ustedes a contagiar nada. Y ya estoy mejor. Gracias. Gracias. El mismo lunes, en la noche, ustedes se recuerdan que estaba ahí un poco malo, entonces fui en la noche al alixi. Y bueno, al parecer la tos y la fiebre no era una cuestión normal, sino que era el famoso Omicron. Gracias. Gracias a Dios, ya estoy mejor. Sí, sí, lo que pasa es que sí, ya me estaba cansando un poco y tenía mucha irritación en la garganta y por eso fue que el lunes no pude, no el pasado, este, miércoles, no pude atenderlos. Pero ya se le oye mejor. Ah, no, definitivamente, gracias a Dios estamos bien. No, fíjese que no, más que todo es una cuestión hasta donde sé. El tema Omicron ya es una tendencia a volver endémico. El tema del COVID está dando mucho, le está dando a todos. Y si la gente está vacunada, no hay mayor riesgo. El problema es que hay mucha gente que no se ha vacunado. Estaba entendiendo que un poco arriba del 50% tiene el esquema completo, o sea, las dos dosis y más o menos quizás el 20% tiene el refuerzo. Pero el tener el esquema completo, tener las dos dosis por lo menos, ya lo protege a uno. O sea, le da a uno, pero ya no es una cuestión grave. Ese es el punto. Ahora, la gente que se está hospitalizando, le dijera el viceministro Coma, es la gente que no se vacuna. Espero que todos ustedes estén vacunados. Ya me la colocaron, por cierto. No sé, ahora hay que estar protegidos de todo. Bueno, vamos a activar aquí mi cámara. Creo que no hay nadie pendiente. Ahí estamos. Bueno, vamos a iniciar. Les decía que un poquito el punto para hoy. Vamos a abordar así rápidamente el tema de sociedad civil. El capítulo, pues, es bastante interesante. Desde la parte en donde nos plantea parte de la de la dicotomía, incluso, de en relación con el Estado. Y luego, pues, ya nos va llevando poco a poco a diferentes discusiones de sociedad civil hasta llegar al debate actual. bueno. Tengo alguien que me está hablando un poquito. y se lo voy a mostrar para que vean que me tiene un poco inquieto. Quieta. Saluda yo a los estudiantes. es una gata. Es una gata. Es una gata de que hay persa. Bueno. que aquí está, que se quiere invadir la computadora. Pero bueno. Este, vamos a empezar, entonces, a platicar un poco de lo que ustedes pudieron discutir acerca del tema de de sociedad civil. Es un tema por demás interesante desde cómo se concibe y cómo se va construyendo el concepto en el desarrollo del tiempo y cómo llega este tema al debate actual. Que comentaron. No sé, voy a revisar un poquito. Creo que aquí tengo la parte que algunos enviaron. Ya algo. quiero revisar. Bueno, bajé los listados de grupo. Creo que Aldo me envió uno y Andrea, pero en PDF. Y yo lo quiero manipular para poder usar un solo listado, por eso se los pedí en Excel. Sí. Sí. está bien, pero sí es en Excel, porque aquí lo tengo, si eso está dando gramajo, dice PDF. Por sección. Sí, es que lo que pasa es que yo necesito sacar, hacer mi propia base de datos para para ver un poquito. por favor. Creo que así andaban otro par de grupos. Dos veces creo que lo mandó Andrea Michelle y lo mandó también en PDF. Entonces, por favor, Andrea, también le solicito. Buenas tardes, licenciado. Sí, se lo mandé en PDF, pero ya le mandé en formato Excel. Ah, ya. Ajá. Ok, entonces lo buscaré. Lo buscaré. Bueno. Bueno. Aquí, miren, estoy abriendo un trabajo interesante, por cierto, pero y dice conclusión su segundo capítulo, Estado civil. En el plano de ser soltero casado. Alguien se disparó un pequeño gran teclazo ahí. Bueno, hablemos de sociedad civil. Voy a retomar un poquito los listados quizás que me mandaron para poder ingresar. Fíjense que aún desde el inicio yo tengo que estar aceptándolos a todos. Tengo que cambiar yo porque no lo he manejado mucho. Yo lo he manejado, yo he dado clases más en Teams y entonces, pero acá veo que es necesario estar aceptando a cualquiera que necesite ingresar. Si alguien sabe cómo esto queda automático para que todos entren, ahí le encargo que me escriba y me diga cómo. Voy a revisar. Entonces, vamos a los listados de grupos. Voy a cualquier listado y le voy a poner grupo 1. Sí, ya sé. Ahora este es el grupo 1. No sé cuál es. Vamos a abrir. Bueno, me dice quién es, quién tiene la coordinación, pero está con Heidi Enid. ¿Está por ahí? Victoria Frini un poco sigo bajando Francisca Rosalinda hola licenciado buenas tardes buenas tardes cuénteme pero así en sus palabras no me gusta que sean muy textuales ustedes cuando toman el libro bueno pues estuvimos analizando un poco el texto aunque realmente es como más teórico porque siento que habla como más de de las diferentes de los diferentes personajes de como del significado que va tomando la palabra verdad que al principio como lo público-privado también lo civil y el estado la sociedad civil y el estado eran entiendo yo al principio lo mismo verdad tenían como el mismo significado hasta que yo entiendo que al pasar del tiempo y siempre por las necesidades que fueron surgiendo pues este fue cambiando y pues la sociedad civil siento yo que no está tan separado de del estado porque son como diferentes esferas pero siento que también la sociedad civil pues depende mucho de del ámbito privado verdad para que este interfiera y pueda como solucionar los temas que se van dando verdad porque por ejemplo en la economía que yo pienso que es la sociedad civil la que se relaciona más digamos en el trabajo verdad es donde surgen como los conflictos y pues ya esto lleva a que el estado tenga que intervenir algunas veces para regular y pues tantas situaciones yo lo entiendo así pues no sé si está bien así o pues yo escucho pues lo que usted tiene que decir para corregir o para ver qué es lo que lo que entendimos bien o mal verdad claro vamos a empezar con las acepciones dice usted claro como sociedad pues partimos de que una cosa es el el estado cuando de alguna manera no hay mucha diferenciación y en un principio está esa esa discusión pues tiene razón pero desde el inicio nos marca que hay una dicotomía también hay una dicotomía cuando decimos dicotomía es que son conceptos separados y sociedad civil lo estamos viendo como una negación del concepto de de estado entonces o se es estado o se es sociedad civil pero ¿quiénes son la sociedad civil según todo esto? voy a ir con el grupo 2 ya le puse grupo 1 a ustedes ahora ¿a quién estoy poniendo grupo 2? bueno vamos a ver Valeria Mariana aló Nick disculpen ¿me escuchan? sí aló ¿aló ¿hay alguien en casa? sí 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 me escuchan yo aquí ¿quién allá? aló aló pues nosotros como grupo nos pusimos a discutir sobre la sociedad civil y el estado como y su dinámica ¿verdad? y la conclusión que llegamos es que a pesar de que el estado tiene bastante poder nosotros tenemos que como sociedad también saber como que frenarlo pero también saber como que respetarlo ¿verdad? porque tiene que ser un esfuerzo colectivo en orden en la que pueda como que manejarse bien y que al final por mucho que pueda ser debatible y todo la constitución tiene que ser el punto neutro donde ambos el estado y la sociedad civil ¿pero quiénes son la sociedad civil? nosotros como pueblo nosotros como personas y como individuos y un colectivo pensaría yo pero también tengo compañeros en el grupo por si alguien quiere hacer algo más ¿hay más del mundo? el licenciado en todo caso como dice mi compañera la sociedad civil en todo caso somos nosotros somos el pueblo el estado la misma sociedad civil se compone pero usted me está diciendo somos el estado bueno aquí tenemos que deslindar un poquito esta parte una cosa es el estado como la diferenciación que estamos haciendo y otra cosa es la sociedad civil pero quiénes quiénes somos es de nosotros somos quiénes somos nosotros o sea defíname quiénes somos ciudadanos participantes participantes de la sociedad civil qué pretende la sociedad civil un bien colectivo un bien colectivo licenciado licenciado yo entiendo como sociedad civil que es el lugar o por decir así que surge para resolver conflictos económicos sociales ideológicos religiosos etcétera para prevenir como siempre digo valga la redundancia los conflictos pero no sé si estoy bien y hay una parte en la lectura en donde de alguna manera le otorga a la sociedad civil esa parte porque cuando se genera esta situación es la sociedad civil quien va a ir a pelear quien va a ir a enfrentarse al estado para poder al final exigir pues algo entonces con quienes se negocia es es la sociedad civil pero otra vez ¿cómo hacemos? con todos entonces licenciado no sé perdón ¿sí? entonces perdón por mi tanta pregunta entonces el estado o sea entiendo yo que el estado la sociedad civil perdón perdón la sociedad civil es como que nuestro escudo para ir a defendernos o ay ya me perdí licenciado perdón ¿sería una forma no regulada por el estado? ah por ahí empezamos sí de alguna manera bueno vamos a llegar al debate actual sin embargo en su momento la sociedad civil pues se organizaba por sí misma ¿sí? no necesitaba que el estado la organizara Amalia Abigail dígame buenas tardes licenciado nosotros con mi grupo tenemos que la sociedad civil es un conjunto de relaciones no reguladas por el estado pero no sé si está bien sí sí está bien gracias licenciado un poquito más allá un poquito más allá no se ha regulado ya di es una característica pero ¿dónde está? ¿cómo funciona? sí está regulado ya que se tiene como en cuenta tres aceptaciones perdón la primera que es la preestatal y la segunda que es la antiestatal y la tercera que es la postestatal ya alguien quiere complementar esas tres acepciones de sociedad civil no habría otra que se llama no estatal pregunto no 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 es que lo no estatal ya es en sí mismo la característica de sociedad civil pero lo no estatal genera tres acepciones se toma lo no estatal todavía no es estatal es lo preestatal lo antiestatal ya ya es cuando está funcionando el estado y lo postestatal es el otro estadio gracias licenciado o sea no son cuatro son tres Pablo Ernesto muy buenas tardes licenciado compañeros este yo a raíz de la que que realicé por una una buena idea que yo al menos para mí no sé usted me corregía de que la sociedad civil es una una organización aparte del estado como bien dice usted es una dicotomía que surge a raíz a pelear contra el estado por decirlo de alguna manera ya al ser un tipo de pues bueno y por decirlo así al principio se puede decir que sólo estaba la sociedad civil yo lo entiendo de una forma como que la sociedad civil de forma paralógica y un poco viéndolo de ese modo produce la creación del estado para regular sus comportamientos y problemas de carácter político religioso y económico pero no sé si estoy bien en mi punto de vista bueno hay una parte pero considero que bueno vamos a ir aclarando un poco le voy a dar la palabra a quienes han pedido Francisca Roselinda bueno Román Buenas tardes licenciado complementando lo que lo que decía Pablo según la lectura pues también este leía no que pues esta sociedad civil pues bueno fue Marx el que la Marx el que la denominó así por el mismo hecho de sociedad de la ideología socialista entonces por eso decían que antes en los inicios de la sociedad pues si era sociedad civil porque entre todos se desarrollaban no había pues una subordinación de poderes sino que eran pues todos en organización conjunta que pues tenían mantenían y se desarrollaban esta sociedad civil bueno durante los largos años del desarrollo de la sociedad pues entonces empezaron los intereses privados y algo que decía si no estoy mal Hegel era que Hegel y no recuerdo el otro este permítame licenciado no recuerdo el nombre de Gramsci coordinan en que hay una característica de estas bueno ya sociedad civil desarrollada es el hombre egoísta entonces a partir de eso nace el estado para regular estas relaciones entre personas no porque ya empieza la propiedad privada y todo este tema que por tanto pues podemos decir que ahora pues la sociedad civil existe sin embargo pues el estado como tal es quien regula estas relaciones entre personas para no pues uno estar sobre otro sino más bien tener unas relaciones conjuntas y pues un bien común pero aquí estamos entrando una contradicción porque al inicio dijimos que sociedad civil no está regulada por el estado si usted dice que aquí es el estado quien regula esto realmente no o sea al final son eh es la sociedad organizada que no es parte del estado y que de alguna manera viene a luchar por derechos al final digamos todo lo que aquí tratamos de enfocar en el tema de la teoría del estado es una situación política al final el tema desde que vemos nosotros eh la dicotomía de lo público y lo privado siempre estamos discutiendo el tema del poder si el tema de cómo se maneja el poder y cómo se y cómo funciona eh la la convivencia social entonces de alguna manera eh la sociedad civil viene un poquito a a buscar este tipo de y de derechos y normalmente está representada de esa manera organizaciones instituciones de sociedad civil si que están organizadas por sí mismas tendrán su su propia forma de organización como cómo se forma una organización por ejemplo actualmente aquí en Guatemala alguien quiere formar una organización que hace que la registre con el estado sí porque va a gobernación quizás a a establecer pero digamos su su forma de organización y todo lo demás esa la define por sí misma la organización entonces yo digo aquí voy a tener una junta directiva va a haber elección cada dos años en mi junta directiva pero en eso no se va a meter el estado no va a venir digamos este una institución estatal a decirle un ministerio mire aquí tiene que nombrar a tal no 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 porque yo soy yo estoy en una organización o habemos en una organización y nosotros decidimos sin injerencia del estado en eso si hablamos pues de la parte de la parte que dirige el estado la parte del gobierno la parte de los de la gente que detenta el poder y es contra quienes nosotros en algún momento poco a poco vamos a ir viendo y ampliando estos temas que porque van apareciendo y creciendo de hecho cuando nace el tema de sociedad civil nace por un tema económico entonces la burguesía que de alguna manera quiere tener control de poder si nosotros nos damos cuenta en la antigüedad pues había un monarca o había en algún momento algún tipo de autoridad que que era en algún momento decidida este por 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 la divinidad porque alguien fue emperador y que al final heredó el ser príncipe o lo que sea pero su autoridad en algún momento empieza como a afectarnos como sociedad como pueblo y entonces en algún momento pues los que de alguna manera habían generado algún nivel de riqueza que era la burguesía que es por por donde empiezan a ser el tema de sociedad civil si y entonces vienen y dicen no aquí hay cosas que en momento nosotros nos interesa y en el tema económico digamos ellos y por eso cuando hablábamos en la otra parte de la ecotomía en lo público y lo privado entre ellos cuando están entre ellos si pueden manejar niveles de relación de igualdad porque igual ellos negocian su forma de manejarse a nivel contractual pero es diferente cuando cuando es digamos el estado entonces de alguna manera ellos vienen a a ver cómo inciden en el tema en el tema del poder porque al final somos una sociedad donde queremos que quien controla todo y quien decide todo nosotros no queremos que esto de alguna manera nos afecte y esto al final pasa incluso por el tema y ahí hay una discusión incluso en la lectura ¿sí? porque nos deja como en un limbo una figura muy común en el tema político ¿a qué figura me estoy refiriendo? ¿a qué figura me estoy refiriendo? ¿a qué figura dice Roselinda al final no todo está regulado a través del estado porque al momento de salirse de control por ejemplo un contrato entre dos partes se acude a los órganos públicos claro ya estamos buscando como que justicia necesitamos a la autoridad para que nos diga qué va a pasar con nuestra relación pero mientras no haya conflicto entre nosotros se esté manejando bien y aquí ya lo vemos cuando hablamos de un contrato privado como un contrato de relación social porque la cosa es un contrato por ejemplo un contrato de deuda yo vengo pero aquí un poco es más como contratos sociales como acuerdos de relación en donde estamos unidos un grupo y como grupo estamos trabajando juntos y juntos somos más fuertes y de alguna manera entonces alguien nos representa y va y se siente con el estado entonces dice este grupo por ejemplo las mujeres pueden estar organizadas y pueden tener su representante e irse a sentar y exigir políticas de beneficio para la mujer esa era ahí Isabel licenciado ahí el que prácticamente nos representa a nosotros la sociedad civil serían los partidos políticos usted metió aquí el tema que yo les iba a decir porque el tema de partidos políticos y les voy a citar textualmente lo que dice solo que ya no miro yo mucho el tema de los partidos políticos los partidos políticos dice tienen un pie en la sociedad civil y otro en las instituciones al punto que ha sido propuesto enriquecer el esquema conceptual dicotómico esto que significa porque como que quedaron un poco entre los dos los partidos políticos porque porque son prácticamente son los intermediarios nosotros somos los que hacemos las demandas los partidos políticos lo agendan y se lo dicen al estado y ellos van a ver las instituciones nos van a dar los resultados a nosotros eso es lo que entendí no no me parece formidable lo que dijo intermediario o sea pareciera que el partido político no es exactamente sociedad civil si sino que es un vehículo en donde la sociedad civil puede a través del partido político acceder a niveles de poder y de toma de decisiones entonces el partido político queda anclado un poco entre los dos y como diría Saray el intermediario que permite llevar esa parte yo les hago la pregunta ¿en la realidad esto funciona? no licenciado porque realmente los partidos políticos necesitan de de nosotros para llegar a donde quieren pero al momento de llegar me parece que se olvidan de todo eso ¿verdad? y pues se van a otras prioridades licenciado creo que también ahí entra la gobernabilidad y la legitimidad del estado porque creo que cuando cuando vemos que estos partidos políticos ya en realidad no les importa es donde se pone en tela de duda si de verdad están haciendo bien las cosas porque se supone que el estado tiene la obligación de responder a las demandas que tiene el pueblo ¿y qué pasa cuando no logra responder? creo que ahí es cuando ya ya se comprueba que que esa gobernabilidad y legitimidad no es tan 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 sincera claro porque entonces al final la estructura como tal digamos el cargo digamos un presidente es un presidente no es la persona en sí es el cargo quien tiene la autoridad pero quien llega a través de un vehículo electoral debe responder a las inquietudes por las cuales se comprometió y entonces nos pasa que otra vez pierde como legitimidad y si ahí empieza a existir ingobernabilidad porque el estado no es capaz de responder y no es capaz de responder no porque realmente no sea capaz porque puede haber que haya una crisis fiscal o sea bueno de hecho aquí en Guatemala tenemos problema porque tenemos un estado débil un estado que realmente presupuesta cuánto casi 100 mil millones de quetzales pero en impuestos o sea fiscalmente lo que recogen son 60 70 mil millones o sea tenemos casi más de 35 mil millones de déficit es como quien dice usted gana 7 mil quetzales pero se gasta 10 mil y si usted lo está haciendo esto mes a mes mes a mes mes a mes está generando usted y está creando un ciclo de deuda en el cual es difícil salido quizás nunca va a salir incluso pasa por ahí la discusión en donde nuestro estado pues dicen que todavía por el PIB tiene capacidad de endeudamiento algunos analistas dicen que han escondido un poco el tema de la deuda porque solo ponen la deuda privada y la deuda pública pero no hablan digamos los 58 mil millones que el que el estado le debe por ejemplo al al seguro social el alix no habla tampoco de de la deuda de que que tienen con banco de guatemala que no se necesita alrededor de 27 mil millones o sea realmente la cantidad no son solo los 200 mil millones de deuda imagínense ustedes recolectamos 70 mil y actualmente nuestra deuda va en 200 mil millones pero aún así todavía hay más que que todavía existe y que no está como como que no la tienen bien registrada qué significa esto que a la larga o sea tenemos una debilidad fiscal quizás en temas de recolección que ese es otro tema de de estado y que eso no permite responder al estado quizás o quizás una hay una falla de administración en donde los recursos que haya tampoco se administran adecuadamente sin embargo nosotros vamos a la teoría acá y la teoría nos dice que bueno sociedad civil va a exigir al estado porque igual es el pueblo es quien representa al pueblo y los intereses del pueblo y el estado es quien debe responder a esa inquietud si no diría el compañero pierde legitimidad pierde y pierde la gobernabilidad voy con otro grupo ¿qué más comentaron? el tiempo Priscila Marielos Buenas tardes licenciado Muy buenas tardes cuénteme acerca de sus conclusiones acerca de esta lectura Ay licenciado las conclusiones casi son las mismas de las que estuvieron debatiendo Pero nosotros podríamos debatir ahorita cuáles son los derechos a compartir un gallo en chicha Sí No No, está bien pero fortalezcamos un poco esto Sí Este no solo son esas conclusiones recuerda que la lectura lleva mucho más elementos de discusión Hoy hablamos de partidos políticos hablamos de gobernabilidad de legitimidad también hay un debate actual ¿cuál es el debate actual? en el tema de que estaba la interpretación marxista el sistema hegeliano la tradición dios naturalista la sociedad como sociedad civilizada bien interesante Cuéntense Pues nosotros sacamos la conclusión de que eh ay licencia ¿qué pasó? se murió el gallito no haber caldo para pedir el cariño bueno de paso pedir el cariño a todos digan claro no, no, no no solo como estadio de evolución o sea cuando se hablábamos cuando hablábamos un poco del tema este de en la definición de lo no estatal y cuando estaba lo preestatal lo antiestatal y lo postestatal lo preestatal era un poco como parte del estado pero ya cuando estamos en 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 la antítesis en donde la sociedad civil es antiestatal está muy claro que somos una esfera eh fuera de o sea o somos sociedad civil o somos el estado no podemos ser las dos cosas a la vez quizás los únicos que se viven poniendo y quitando la camisola en ese sentido es el tema de partidos políticos que era lo que un poco definíamos y por eso se abrió un poquito el debate que había que como que abrir la clasificación no dejarlo en una sola posición dicotómica en donde o era usted parte de un grupo o era parte del otro porque por ejemplo solo por el tema digamos de trabajo o es parte usted de la entidad pública o no lo es porque o trabaja usted para el estado o sea le paga al estado o trabaja para cualquier empresa privada entonces pero puede haber alguien que tenga las dos cosas por ejemplo trabaja con el estado y por la tarde noche quizás por ejemplo alguien que que dé clases en una universidad privada digamos como que puede tener ese esa discusión al final si es empleado público o es o es empleado privado sin embargo le sé decir en clasificaciones es es fundamental si a usted por ejemplo usted va a contraroría le va a decir cuál es su principal trabajo cuál es su principal trabajo entonces usted va a decir mi principal trabajo es el que tengo ocho horas ah bueno usted puede tener otras funciones pero si usted ha definido su principal trabajo entonces esa va a ser su su lo que usted más va a cuidar y con lo que más se va a identificar y si usted es parte en el tema público entonces es público porque digamos contraroría no va a decir ah no entonces usted no es público pero si es público no hay que definirlo lo mismo pasa acá al final no puede ser las dos cosas simplemente o es parte de la sociedad civil que es este ser antiestado pero no antiestado porque está en contra del estado sino porque está en la parte digamos del del pueblo y la otra parte que es el estado que está en la parte del poder imponiendo y tomando decisiones me voy a entender claro fíjese que en este sentido digamos las grandes corrientes económicas y esto ya es una tendencia y es una tendencia porque al final así como hablábamos nosotros en la parte paralela en el cierre en el cierre del capítulo anterior si hablábamos un poco del tema paralelo porque del tema paralelo si llega un momento en que esta parte lo que se supone en concepción era sociedad civil y lo que se supone en concepción es estado empieza como que mezclarse y esto nos va generando algún tipo de situación que nos viene a afectar digamos a los demás abajo los que realmente éramos sociedad civil ¿cómo pasa esto? bueno pasa de muchas formas en donde el tema lo que en principio el tema económico nació si nos vemos a la teoría marxista de la burguesía peleando por derechos llega un momento en que muchas veces y si nosotros lo vemos en el esquema mundial el tema del poder económico se vuelve más poderoso que los propios estados y entonces las tendencias vienen y el estado que era antes digamos la supremacía en un país empieza a perder fuerza y entonces por eso también han aparecido un poco el tema de las tendencias socialistas para irse liberando de ese neoliberalismo global en donde de alguna manera debilita a los estados y les impone situaciones que no son las adecuadas para el pueblo ¿sí? entonces la sociedad civil debería retomar debería decimos nosotros y debería otra vez esos esos poderes privados realmente luchar por dar ese balance mucho de esto que se busca es ese balance el balance de fuerzas para lograr el equilibrio en beneficio de las de las poblaciones y eso es lo que al final en algunos momentos se va perdiendo un poquito de vista ¿por qué? porque la gente por ejemplo la parte privada se ha vuelto a veces tan poderosa si usted se da cuenta Guatemala como como estado viene y si quiere crédito tiene que abrir ventanillas pero el crédito no viene porque venga otro estado u otro país a dárselo realmente tiene que ir con una dicen es una banca extranjera dice tenemos una deuda externa pero realmente ¿quién es esa deuda externa? pues se quiere averiguar quién es Banco Mundial es un país no es un país son capitales son capitales y normalmente son capitales privados entonces al final quien gobierna y son los grandes capitales que imponen a los estados y les imponen condiciones que a veces no son las adecuadas entonces son las cosas que han ido cambiando pero eso ya es una política más macro a nivel a nivel digámoslo así de una realidad más más actualizada y y esas tendencias son las que de alguna manera nos nos afectan entonces como país y como estado nosotros quisiéramos tener un estado fortalecido no lo tenemos por esas situaciones sin embargo alguien puede llegar digamos desde nuestra perspectiva de sociedad civil desde el vehículo de partidos políticos desde el tema de hacer política y llegar digamos a dirigir un estado en este caso nuestro estado y decir no las cosas aquí las vamos a ordenar y vamos a librar esas cosas de esas tendencias de esas condiciones de esas situaciones hay países si diga diga disculpe termine no no le digo hay países que por ejemplo de Alemania que durante 16 años Angela Merkel le dio un sentido socialista de hecho Europa ha tenido mucha política socialista y han logrado un desarrollo social impresionante quizás del lado latinoamericano no se han dado las cosas como se debiera sin embargo han sucedido cosas que han venido a fortalecer mucho el tema el tema de los países entonces hay ahí situaciones pero eso ya tiene que ver con lo macro un poco ya viendo el tema el tema del estado ya en en el conjunto de la de la política internacional y de las fuerzas económicas que se generan a nivel mundial que nos hacen a nosotros digamos como que sujetos de o sea ya no es aquello de que a mí por ejemplo una institución privada a nivel de país es con la cual yo estoy y digamos se fortalece en este país digamos fortalece la sociedad eso como un ejemplo las las grandes transnacionales todos caemos porque queremos ir a comprar a mcdonald's si no todos quizás pero el punto es que es una empresa que realmente genera ganancia para una entidad particular fuera de este país y entonces que nosotros digamos como economía no crecemos y solo seguimos nosotros alimentando las grandes economías entonces eso no lo ve el estado simplemente deja que todo el tema económico a nivel mundial siga funcionando o sea hacia un ladito y peor si nuestros dirigentes este o los que gobiernan pues se acomodan y y tienen algún nivel de beneficio entonces no pasa nada entonces son de las cosas que pues se pueden discutir y analizar como para fortalecer todo todo un estado si licenciado solo quiero agregar algo claro claro diga dale andrés bueno licenciado pues eso quiere decir que o sea que como nosotros o sea que estado y sociedad civil hay una gran diferencia entonces o sea que solo tomando el tema que estaba diciendo usted o sea que ahorita guatemala vive o sea tiene un estado claro claro o sea en un estado fallido porque o sea por la corrupción que estamos hoy en día es 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 muy complicado entonces al darnos cuenta que la sociedad civil es necesario que exista para que así podamos eliminar y que tenga o sea haya un grupo de personas grupos colectivos para que puedan combatir a esa corrupción tengan tendencia para combatir la corrupción en un estado porque yo porque ahorita cuando vivimos en un estado tiene un sistema político la cual tiene o sea varias instituciones que gobiernan al estado o sea que son los que aunque aunque claramente dice la constitución que la sociedad es el que o sea las personas son los que tienen primencia sobre todo pero es necesario que exista una sociedad civil para que así contraponer hacia ciertas cosas como por ejemplo la corrupción y otras cosas más o estoy mal lo que pasa es que necesitamos una sociedad civil realmente fortalecida actualmente las instituciones incluso las organizaciones de sociedad civil están muy débiles y muchas veces diría la gente no nos representan o no representan los intereses de la mayoría por ejemplo lo voy a poner así CACIF es parte de la sociedad civil ahora la pregunta es ¿realmente responde a los intereses de pueblo? ¿o solo responde a sus intereses particulares? y vuelta otra vez al final del capítulo que analizamos de lo privado y lo público cuando viene lo privado y se inserta en lo público y manipula lo público entonces empieza a haber una situación ahí en donde ya no le interesa luchar por los intereses de pueblo sino que ya solo vienen sus intereses de grupo y esos intereses de grupo vienen y los pueden negociar a alto nivel entonces claro tiene razón su ser les pone intereses de clases entonces los intereses de clases deberían no afectar al pueblo pero en este caso sí ¿por qué? porque ellos solo quieren mantener el status quo o sea mantener el nivel de riqueza que aquí es un abismo de diferencia entre el pueblo y la clase poderosa y entonces ellos vienen y no les interesa incluso financiar partidos pasó con un anterior gobierno que viene gente y le dice aquí hay para que pueda llegar a ser presidente y fue un tema que gente millonaria iba a poder parar en la cárcel pero al final no pasó eso que significa hay un debilitamiento del tema de sociedad civil en lugar de que funcione como dice la teoría desde su creación para contraponerse a los abusos del Estado lo que hace es alinearse a ese interés y ser ellos los principales beneficiadores de todo este abuso del Estado incluso los los que gobiernan en el Estado terminan siendo casi que servidores de estos grupos de poder entonces necesitamos un tipo de sociedad civil más fortalecida y luego el tema lo que decíamos el intermediario entre la sociedad civil que es el pueblo se supone pero el pueblo igual hay ricos y pobres no hay mucho problema pero con el Estado el interlocutor que es el partido político realmente debería también mantener un un perfil de sociedad civil eso que significa que realmente garantice el interés de la mayoría no el interés de partido no el interés de una persona eso en este país todavía no no está fácil pero pero pasa por esa situación licenciado diga Andrés ahora sí creo que sí se va a poder pero es que recordando un poco lo que estaba diciendo también tuve en cuenta lo que comentaba el otro licenciado de derecho constitucional creo que mencionaba acerca de Estados Unidos que nosotros por decir aquí las ciudades todo esto latinoamericano Estados Unidos deja en cierto modo que haya corrupción no se mete tanto en cuestiones estatales porque quiere seguir teniendo ese control económico entonces es ahí donde encuentro también esa diferencia que venimos hablando donde aquí no interesa a Estados Unidos a él no le interesa tanto lo de nosotros sino que nosotros nos sujetemos a ellos y ya aquí nosotros nos dejan desprotegidos por decirlo así en la forma de que el Estado debería de velar por nosotros pero por decir los que están ahí en el Estado gobernando ya están como se dice sobornados para que dejen pasar tantas cosas pero sí que pero sin que se pase de la cuenta por decirlo así del lado económico que es los beneficios que le pertenecen únicamente a Estados Unidos por decirle en este tema que estamos hablando lo comparé así ahí entraría lo que es una sociedad natural que solo ve su su beneficio o sea dejaría de ser una sociedad civil sino que se volvería otra vez una sociedad natural por los beneficios que miran los que están en el cargo de intermediario intermediario pienso yo no dice que lo que estamos pasando es como un estadio que de alguna manera lo busca lo busca en algún momento le voy a decir que en la página 46 dice cuando destina a perder su función la sociedad civil y finalmente pues tiende a desaparecer es en último término el estado totalitario sí es el estado en el que la sociedad civil es absorbida completamente en el estado en un estado sin opinión pública o sea solo con una opinión oficial sí como que tendemos hacia eso o sea empieza a desaparecer lo que realmente debiera de darle un equilibrio al funcionamiento de nuestro país y de nuestro estado el compañero Andrés hablaba del tema de Estados Unidos y aquí es otro tema también por eso vuelto otra vez a la discusión de que es un tema macro que quizás no es nuestro tema específico porque nosotros lo vemos el estado aquí pero también tiene que ver el tema del juego de los otros estados y en el tema estadounidense quizás también hay algo parecido al de Guatemala porque también allá los poderosos y los grandes capitales determinan mucho el gobierno de Estados Unidos y ellos son los que de alguna manera definen a ellos digamos como diría Andrés no es que realmente les preocupe mucho la corrupción en el país pero si les preocupa que su economía no se vea afectada por un país que debe de ser su socio y su aliado bueno aparentemente y digo aparentemente porque esa era la información la Sputnik en diciembre costaba 4 dólares pero al final el gobierno hizo un buen negocio comprando 10 dólares cada vacuna de la Sputnik y compró 8 millones de vacunas 80 millones de dólares pero se la compró a Rusia bueno ni a Rusia por una empresa pero dejemos eso de un lado el punto es que a Estados Unidos eso no le parece porque los negocios debían de ser con las empresas estadounidenses entonces sacan a reducir la corrupción de este gobierno en cuanto a las vacunas no porque la corrupción por sí misma sea la preocupación sino porque de alguna manera están haciendo negocios no con ellos porque Estados Unidos como país también va a proteger a sus empresas y va a querer blindar y darles la oportunidad de crecer y eso lo hacen todos los países del mundo y los países grandes van a utilizar a los países pequeños vean ustedes a El Salvador El Salvador dijo igual perdón por el término pero mandó al carajo a Estados Unidos y viene y está haciendo negocios directos con China y entonces ahora ya viene a Estados Unidos y le preocupan ¿por qué? porque se va perdiendo es como si usted tiene un uso negocio y empieza a perder sus clientes sus clientes normales y que le dan un beneficio y usted dice eso no puede pasar pero si usted es político entonces dice yo tengo que buscar la forma de que este cliente regrese aquí conmigo entonces es un poco también al final son los grandes intereses económicos los que mueven la política mundial aquí es mentira que haya una preocupación real no aquí son los grandes intereses económicos a nivel mundial lo que mueven incluso hasta las guerras las guerras se dan ¿y por qué se dan? porque hay un interés económico porque hay un interés de control entonces al final lo último que queda que si no se puede negociar entre dos partes pues aquí es de buscar la forma de hacerlo de la fuerza entonces son de la situación y condiciones de realidad que tenemos en el mundo ¿sí? y que nuestro país pues igual pasa entonces no está lejos de eso y aquí yo sí quiero dejar claro el tema que dice alguien aquí este si alguien quiere llegar a ser presidente y va a hacer un cambio los demás poderes no influirán ahí porque ellos también buscan su bien y no el de la sociedad sí realmente no es sólo una persona es un sistema es un gobierno y aquí el tema es que al final los poderes son los que dirigen no sólo una persona puede decidir aquí no no tenemos digamos el poder centrado una sola persona para que digan no no entonces aquí voy a hacer esto y voy a cambiar esto no se puede entonces viene el presidente y tiene que negociar con el congreso tiene que negociar con cortes tiene que negociar con todos y aquí al final pues puede pasar o lo bueno o lo malo y no importa qué interés sea hay que negociar con todos para que todos estén de acuerdo para apoyar la idea y a veces es más fácil apoyar una idea mala que apoyar una idea buena y nadie se corrompe al llegar al poder nadie como diría Pepe Mujica el poder y el dinero no corrompe solo saca lo que uno ya es así que si usted era ladrón y no tiene valores igual así sea con cinco quetzales con cien quetzales con un millón usted va a sacar eso que ya es pero si usted tiene los principios bien claros y definidos no importa dónde esté ni cuánto poder se le dé ni cuánto dinero pueda manejar sus principios los va a mantener siempre y así viniera de ser el enfoque de sociedad civil que pretendemos alguien que realmente defienda los intereses del país licenciado aunque si es cierto que deberían haber personas que defiendan el país y todo eso siento yo que también entra en juego por decir aquello de las mafias o no sé tal vez en algún determinado punto de nuestra vida hemos visto donde amenazan otros entes es lo que lo que decía usted de lo público de lo privado en decir por decir no sé si sirvió también lo de este Pablo Escobar que dice plomo o plata eso es donde creo yo que también bastantes personas donde tal vez no pueden controlar eso tal vez tal vez si muchas veces es por porque es gente que sale a reducir lo que era pero muchas veces siento yo que tal vez el estado como hablábamos no está tan fortalecido tal vez para proteger a los que quieren hacer el bien sino que tal vez los desprotegen y ahí como que no tienen otra opción o reciben o se mueren o terminan en un lugar donde no tenían que no pensaban ellos estar pero esa condición igual la creamos como país esa condición la creamos como país hemos llegado a ese extremo quizás hemos formado gente y es como el tema de cómo funciona el sistema penitenciario en Guatemala en lugar que sea un sistema de rehabilitación se convierte en universidades del crimen entonces esto no nos ayuda como país vean ustedes los países del primer mundo vean Holanda cerró todas sus cárceles no hay presos y usted dirá y entonces y todos los malos no porque en la medida en que realmente hay rehabilitación el ser humano descubre que es mejor ser bueno hay un país que tiene mejores condiciones hay un país como estado que es fuerte tiene recursos que se los brinda por ejemplo en Estados Unidos ahorita se dispararon las remesas pero no porque que se yo hayan más haya más dinero en Estados Unidos no porque Estados Unidos vino y así como fueron las ayudas aquí por la pandemia allá es fuerte el tema del seguro de no empleo entonces la gente que está desempleada recibe una asignación mensual y esta gente por la pandemia ha preferido seguir manteniéndose aun cuando no es el salario mínimo porque creo que es medio salario póngale somos o menos 500 dólares el salario mínimo semanal son como 2000 dólares les estaban dando recuerdo yo como 1500 dólares al mes digamos como ayuda que no es el salario mínimo que es muy bajo y es solo para los pobres pero según Trump cuando él empezó con esta parte se estableció que los pobres en Estados Unidos eran los que percibían o los que declaraban que habían ganado menos de 75 mil dólares al año esos eran los pobres y era donde fue destinada la ayuda federal de Estados Unidos y vean ustedes 75 mil dólares al año es más de medio millón y de que sale alguien que gana esto en este país es rico entonces pero allá digamos llegando a ese nivel todavía son pobres y ahí fue destinada la ayuda de 1500 dólares mensuales y la gente aun cuando no gana como debe de ganar 75 mil dólares al año es ganar como 6 mil dólares al mes y solo ganar 1500 dólares pero la gente se ha acomodado con eso y entonces eso que ha permitido que mucha de la gente ilegal que están ahorita en Estados Unidos le den el trabajo porque no hay gente que quiera trabajar en Europa está pasando en Inglaterra está pasando y eso nos beneficia como país porque viene un montón de remesas y nos está ayudando pero es un país fuerte Estados Unidos tiene la capacidad de hacer eso aquí en Guatemala no apenas y les dio mil quetzales a la gente y durante tres meses ya no se olvidaron de la gente mucha gente se fue a la pobreza perdió sus cosas perdió su negocio y en un Estado débil entonces es diferente cuando los Estados son fuertes entonces si tenemos un Estado fuerte si tenemos gente íntegra y y de alguna manera todos somos una sociedad con una cultura de principios y de valores entonces las cosas cambiarían bueno jóvenes no sé si hay otra inquietud más licenciado perdone solo con una pregunta no sé si usted nos pudiera apoyar dándonos una conclusión en cuanto a los dos temas que hemos visto al final para que nosotros ya podamos como aterrizar ¿verdad? en cuanto a lo que es público y privado y a lo que es Estado civil y perdón sociedad civil y Estado no me decir Estado civil porque pensar que usted era la del trabajo no bueno puedo preparar para para el próximo miércoles una pequeña presentación con algunas ideas concluyentes claro el debate siempre es amplio y siempre las lecturas nos llevan a muchos aspectos que poder discutir porque al final los temas digamos tienen diferente forma de abordaje cada uno de los teóricos puede tener su propio punto de vista una cosa es ver lo que plantea Weber Hegel Marx cada quien tiene entre los teóricos que han planteado las cosas y en las diferentes épocas cómo se marcan las 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 situaciones pero podemos ir llegando a algunas conclusiones puntuales yo se las preparo porque igual les voy a preparar algo del capítulo también del otro texto para que podamos englobar un poquito las grandes ideas que son importantes de resaltar y que nosotros alrededor de eso podamos seguir discutiendo y analizando incluso para para estar listos para el examen parcial el examen parcial no es una cuestión literal es una cuestión un poquito de interpretación si bueno les pregunto yo pues igual es igual es de selección múltiple pero una selección múltiple en donde tiene que valorar un nivel de interpretación entonces realmente tenemos que identificar esas ideas como las estoy identificando ustedes me ha encantado y de alguna manera tener claridad sobre esas ideas de lo que implica o de lo que significa eso no es que les diga yo y este quién y en qué año sino que quizás algo 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 muy básico lo puedo preguntar directo pero la mayoría de cosas son más de de interpretación de las de las lecturas entonces el el próximo miércoles hacemos ya me dedico yo simplemente a dar alguna explicación no he podido escuchar a todos los grupos es lamentable pero sería interesante seguir viendo esta parte ya vamos a planificar para para las siguientes unidades como trabajar de tal forma que yo pueda escucharlos un poquito más agradezco a los que han participado porque eso es una muestra de que están leyendo y están interesados en el tema que estamos abordando alguna otra inquietud más bueno les agradezco entonces los veo el el miércoles para que podamos continuar con nuestros temas ya preparándonos para el parcial de que podamos